Malasia Airlines y toda la incógnita. Hoy puede ser una de las jornadas más prometedoras para entender qué fue lo que sucedió. Así lo entienden los expertos. Las últimas señales fueron captadas durante el día de ayer en el Océano Índico por el buque australiano Austin Shield, en el sector norte de la zona de búsqueda delimitada por la investigación, situada a unos 2.000 kilómetros al noreste de Parth. El jefe del Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas, August Houston, dijo que las dos últimas señales son consistentes con las que se emiten con los dispositivos de registro de vuelos o similares a las que registran las cajas negras. Esta es la pista más prometedora en esta búsqueda y hasta el momento la mejor información de la que disponemos, dijo en rueda de prensa en esta búsqueda contra reloj, porque en las próximas horas las pilas que llevan las baterías, que llevan las cajas negras, están a punto de no emitir más señales, lo que dejaría en un suspenso ineternum que fue del destino de las 239 personas a bordo del vuelo de Malasia Airlines.